Gente, datos interesantes sobre el fallecimiento de Miguel Barbosa. 1. El mandatario fue internado en el Hospital de Traumatología y Ortopedia Doctor y General Rafael Moreno Valle, suegro de la exgobernadora Marta Erika Alonso, con quien se disputó el poder. 2. Tras haber presentado complicaciones de su salud, Barbosa fue trasladado en un helicóptero en donde perdió la vida a causa de una muerte cerebral. Su antecesora y rival, Marta Erika Alonso, falleció en un accidente en helicóptero en diciembre de 2018. 3. Fallece un día antes de brindar un tercer informe de gobierno y un día después de haber relanzado el Museo Internacional Barroco, uno de sus proyectos insignia en su administración. 5. Fallece un martes 13, día que es considerado de mala suerte. 6. Su antecesora, Marta Erika Alonso, tampoco culminó su mandato, ya que perdió la vida en 2019. 7. En rueda de prensa de 2018, Miguel Barbosa declaró que 8. Justo